Que onda gente, ya llego por tanto quien esperaban, aunque solo me ven 3 personas, pero bueno, en esta ocasión les traigo este efecto en 3D. Que esta vez es el personaje que está en 3D. También tengo este video, que también está bien bueno, también es en 3D pero es esta cosa que aparece cuando tumbas a alguien. Así que si aún no lo viste, pues te lo recomiendo. En fin. Este efecto del personaje en 3D, la verdad no queda idéntico al que hace Ruok. Pero es porque Ruok lo edita en PC. Y pues nosotros aquí humildemente editamos con nuestro Nokia. Así que nada. Empecemos con su aprendo en casa. Crean un proyecto 16x9. Y escogen el video que quieran editar. El efecto lo voy a poner por aquí. Le damos a la capa del video. Le damos a la tijera. Y recortar a la derecha. Arrastramos hasta lo último del video. Le damos acá. Y capturar y guardar. Bueno ahora abrimos esta aplicación. Que se los dejo en la descripción. Le damos acá. Y escogemos la captura que sacamos del kinemaster. Le damos acá arriba. Acá ajustamos esto, para que solo quede el personaje. Y le damos acá arriba. Ahora agrandamos el borrador a 50. Y comenzamos a borrar todo lo que no queremos. Y pues para borrar los espacios más angostos. Simplemente hacemos más chico el borrador. Y así vamos borrando. Y pues ya cuando hayan acabado. Le dan acá arriba. Acá le ponen en 2. Le dan acá arriba y le dan a finish. Y bueno ahora abrimos esta aplicación. Que igualmente link en la descripción. Bueno le damos acá. Le damos al símbolo del más. Acá ponemos en media. Imagen. Y añadimos la imagen que le quitamos el fondo. Bueno ahora le dan a las 3 rayas. Le dan aquí. Y en 3D. Bajan un poco. Y acá le ponen en 10. Acá en escala tienen que mantener presionado justo en estos números. Y arrastrar hacia arriba hasta llegar a 2.71. Le dan acá. Y esta cosa tiene que estar al inicio. Y le dan al más. Ahora lo arrastran hasta el último. Y le vuelven a dar al más. Ahora le dan justo a este triángulo. Y acá cambian este número a 1500. Ahora le dan a este símbolo de más. Le dan a media. Imagen. Y ponen este fondo verde. Link en la descripción. Le dan a esta cosa. Le dan acá y se guardará el video en tu galería. Bien, acá crean un proyecto 16 por 9. Y escogen la captura que sacamos del kinemaster. Le dan a capa. Efecto. Le dan acá y... Ponen este efecto. Le dan ajustes. Y lo ponen en 3. Y lo estiramos hasta que cubra todo. Ahora le dan a capa. Medios. Y añaden esta imagen. Lo ponen en pantalla completa. Se van a donde dice combinación. Y le dan a pantalla. Ahora de nuevo se van a capa. Medios. Y añaden el personaje en 3D. Se van a donde dice chroma key y lo activan. Y lo ponen en pantalla. Le dan a esta llave. Y lo arrastran hasta 0.7. Y le dan acá. Ahora le dan aquí. Y lo suben. Le dan a la capa del video. Le dan a los 3 puntos. Y duplicar. Le damos a la llave. Le damos acá. Arrastramos esto. Le damos acá. Y lo subimos. Le damos a la capa del video. A los 3 puntos. Lo duplicamos. Y hacemos lo mismo. Y ya que lo tengamos listo. Lo exportamos. Ahora crean otro proyecto 16 por 9. Y agregan el video que acabamos de exportar. Le dan acá. Le dan a los 3 puntos. Y acá. Ahora le damos a llave. Arrastramos hasta el último. Y le dan ahí. Ahora lo volteamos un poco. Y lo agrandamos. Le damos acá. Y esto también lo agrandamos. Y quedaría algo así. Lo exportamos. Ahora volvemos al primer proyecto que abrimos. Que es este. Lo arrastramos hasta el último. Le damos a medios y agregamos nuestro video. ¡Adiós! Chau! ¡Suscríbete!